Chicas, al final sí que hay paseo con Vanna Así que me voy a comer una tostada y un café a coger fuerza Así vamos a ir a desayunar pero me ha traicionado porque su padre la ha llevado churros Así me voy a comer una súper tostada con el pan que os enseña del líder Jamón serrano y queso de oveja y tomate restregado Ahora os cuento Chicas, me he vestido así Porque yo intuyo que luego no me van a entrar los cabezas de muerte porque ha salido el sol ¿Puedo ser yo más feliz en la vida cuando hay sol? A ver, obviar la cama cuando vuelva, todo esto ya sí que de verdad lo ordeno Qué desastre, llevo con la cama así desde que hicimos la de la habitación Cualquier excusa es buena Y esta camiseta, bueno estos pandas son los de hoy, yo que os digo que hacen culazo Mirad este culazo ¿Me veo este culazo? Ni de coña 40 euros Hay unos que son compresivos pero no tienen lo del culo Que valen 36, que ni tan mal Y esta camiseta Mirad, ay, me acerco más Es un pack de 3 de Shane Que me cogí hace un montón de tiempo Que son buenísimas, que son baratísimas Que creo que no me salían ni a 3 euros la unidad Y venían en un pack blanca, negra y gris Para este verano me pienso pillar otro pack así Esto es, esta bien me da la vida Y me voy a poner una chaqueta que me compré la Aliexpress Que os enseñé en un hall Y me voy a maquillar un poco la cara de rata que tengo Y a patinar Esta de aquí es la chaqueta, chicas 33 euros en Aliexpress No me parece barata pero es de estas de borrillo por dentro Porque así si tengo calor de este, si tengo frío me la pongo Pero no quiero llegar más mangas Esta es una maravilla del señor O sea, y me parece que por 33 euros está súper bien Súper bien O sea, no me parece barata para ser Aliexpress Como la camiseta que os enseñé en otro blog La sobre camisa marrón de cuadros Que os dije que 18 euros sí Pero que era de buena calidad Entonces bueno, me compensa Y nada, que ya estaría Voy a ver si hago con esta cara Me doy las manos el maquillaje Creo que no lo podéis ver Pero si me doy las manos Siempre digo me voy a maquillar un poco Y al final nada Bueno, que cojo y me voy a ir ya Que Vanessa me está esperando Luego os enseño mis patines Que son cosa fina O sea, quiero que los veáis Porque son Preciosos Me las compré en Privalia Son Súper bonitos Nada, voy para allá Y ahora os cuento Buenas tías, Vanessa ¡Hola! Creo que Vanessa me va a quitar la cámara Y la va a tirar un día de estos ¡Vamos a patinar! Les voy a enseñar mis patines Esto es para grabar un haul En nuestro canal De lo que ya os enseñé No, miréis mi maletero Que parece De esto ¡Mirad mis patines! No se lo hubieran venido De visto nunca Son súper mega cookies Súper Y venimos con un compañero de trabajo Y con la hija de Vanessa También Tenemos que tener a alguien Sin patines por seguridad Mirad Me los voy a poner Luego os enseño Bueno, de hecho Os voy a enseñar Mirad el centro de Ibiza O sea, eso es de Alvila Súper bonito Pasó un camión Que es uno súper bonito Y mirad las vistazas Precioso, precioso Pues nada, chicas Que necesito limpiarme el pelo Y ya cuando llegué a casa Que voy a ponerme los patines Y ahora vemos A ver si nos matamos Mi perro está llorando De la emoción Quiere jugar Ay, chicas Ay, chicas Qué mayor estoy Yo patinaba La última vez que patiné Aparte del otro día Con el niño y mi amiga Que se fue por debajo de casa No salió al mundo exterior Pero chicos Eh, mae mía Ya sin patinar Desde que patiné Con una amiga mía Bueno, con una ex amiga Con la que no me hablo igual Desde hace ocho años Pues echar cuentas Cuánto hace que no patino Por ahí Y me encanta patinar En realidad Es súper divertido Pero chicos Ya estoy en plan Ay, ay, que me caigo Ay, que me caigo Claro, normal Inestabilidad Y nada Estamos aquí en el dique Yo un moco Ay, chicas He querido Se ríen No, lo he grabado otra vez No, lo he grabado otra vez No, lo he grabado No, lo he estado con el moco así todo el rato A las chicas no les importa A las chicas no les importa A las chicas A las chicas Esto es naturalidad ¿Qué quieres? Una influencer perfecta Eso nunca va a pasar Y este es el puerto Espera, que te hagan mocarlo ahí En los dedos ¿Qué vas? Dicen Vosotros no tenéis moco Y no cagáis De verdad Estos chicos De verdad Voy a apoyarles un poco en el banquito Que esto luego se dice que no pasa nada Mirad el cielo Se ha puesto otra vez súper feo Mirad Eso es un faro súper bonito Un día voy a hacer Voy a venir aquí al mando Para que veáis las vistas Desde ahí Y desde Ahí arriba Hay un mirador también precioso Un día os tengo que traer de paseo por aquí Y mirad Esto es donde salen los barcos Y más para allá Se ve Dalvila y el mar Súper bonito Luego os lo enseño Esta es la parte fea De donde hemos venido Eso sí El faro Precioso Nada Ah que luego sigo hablando Chicas Mirad mis fotillos Que son los más bonitos Aquí sí Mira son de esta marca Lo que pasa es que me dijo una amiga Que las busqué y valían Cien y pico de euros A mí me costaron Cuarenta y poco En Frivalia Chicos Frivalia os lo digo siempre Tienen cosas súper buenas Y súper baratas Súper bien Chicos Creo que estoy más Sentada que patinando Mirad Bueno Mirad La hija de Vane Pero ya sabéis que no nos gusta mucho enseñar A los bebés No vais a saber nada de ella Lo siento Mirad que bonito Que es nuestra princesa Que es nuestra princesa Lara Claro Que es amor de nuestra vida Porque tenemos algún niño más así Alrededor todos los días No Y bueno Sí Perdón Sí Tenemos al Keilan Jesús Que no para de llorar Dile eres un pesado Kei Mirad que bonito Es espectacular Eiviza Eso es Dalvila Y un día os tengo que hacer Ruta también por el castillo Porque por qué no Todo esto de aquí Me parece increíble Vale Conmigo no cuentes Para subir al castillo ¿Por qué no? Vanessa Madre mía Qué es masada Qué dices Es súper bonito Vamos Sí vamos Sí vamos Yo llego arriba Que no puedo con mi vida Vanesa Eso es arreglo Haciendo deporte Cuando nos vamos A apuntar al gimnasio Bueno De hecho Escúchame Si podemos hacer trampas ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Puedo grabar tu drama? Sí Espera voy a grabar el drama Voy a grabar el drama ¿Han dicho cuando te llegamos algo? Quiero dejar de fumar He pedido las pastillas Para dejar de fumar Uy sale mucha gente Espera El mundo no quiere que deje de fumar Pero yo sí Y tú también Yo también Pues sé fuerte Vanesa Hay que ser fuerte en la vida Es que chicos Los hábitos Mira justo ayer hablé en el vlog De los hábitos De lo de fumar y tal Es que eso no está bonito chicos Eso no está bonito Lo de fumar ¿A que no Lara? Eso no está bonito Eso es de guarrindongos Eso no se hace Yo Nunca vas a fumar ¿A que no? Yo Se lo he dicho Un interno de veces Que no te hace caso Ah que no te hace caso Tu madre Claro Es que su madre es una rebelde Claro O sea Hay que hacerle caso A la Lara Claro Chicos no fuméis Bebed lo justo No cojáis hábitos malos Lo de los bollos También yo me tengo que controlar O sea igual que Vanesa De controlar con el tabaco Yo tengo que Bueno que últimamente Estoy comiendo mejor No esforzando a hacer deporte Pero chicos Que luego hay gente Que de repente Les salen cáncer inesperados Que hay muchas enfermedades De chungas Que hay que trabajar en el hospital Infartos A personas de 40 años Que dices ¿Por qué ha tenido un infarto? Que no chicos Hay que cuidarse Y que nada Voy a ver si seguimos Haciendo algo útil Y yo creo que el algo útil Va a ser dar una huevetezica más Y Mirad lo bien que he peinado Esta mañana Saco ahora una horquilla De mi pelo perdida Estupendo Me tengo que bañar En cuanto llegue Yo que soy de limpiarme el pelo Día si día No llevo Tres días Tercero sin limpiarme Y estoy ya Desesperado Eso sí Este color favorece Que no se vea tan sucio Las cosas como son El rubio se me veía más sucio Pues nada Chicos Que Que luego os cuento Os enseño y os digo Que tenemos Una princesa A la que hacerle caso ¿Estás contenta Lara? Que La Lara nos encanta Hacer cosas Aquí sí Lara Pero un ratito Luego se quiere ir a casa Lo justo A la que luego os cuento Os enseño Chicas Mi sitio favorito Del mundo Vaya Allí viene gente Mirad Qué chulada Venir aquí A pasear Con mi perro Es de las mejores cosas Y se sigue viendo Dalvira Por ahí Me encantan Chicas Es un paseo Súper bonito Una que no haya Absolutamente radio Os lo enseño Y mi perro Tete está aquí Porque quiere jugar ¿Qué quieres? Mirad chicos Qué maravilla El señor Y hay patototes Mirad El yin Vanesa dice Que necesita un curasán También Que no le trae cuenta Hacer el deporte Porque se va a bajar la azúcar Claro Porque tiene que ser diabética De aquí A ver si me van a comer Por ahí Y de ahí a casa Que tengo mucho que decir El curasán De la van Vanesa Zampa bollos La veis desgada Pero mirad La que se come curasanes Ella Es que la naturaleza Es muy injusta Se come los curasanes Ella y engordo yo Y tú también Lara Claro Y yo que no como ni un curasán Aquí estoy Toda redondica Ah claro Chicas Hace hoy muchísimo frío Y voy a comer ahora por ahí Y quiero ir cómoda Así que me venía a casa a cambiar Me he puesto botitas Los pandas estos de Zara Que estos Son los ¿Cómo se llaman? Los baggy Mira esto nos favorece una mía De que esto me voy a comer por ahí Aquí me cabe muchísima comida Y La chaquetita esta Que aunque parezca que no abriga Y la camiseta que llevaba esta mañana De Shea Esta de aquí gris No me la he cambiado Y me voy a comer por ahí Chicos Que casi nunca voy a comer por ahí Ya sabéis que como siempre Me estoy cuidando Pues si voy a comer por ahí Es mal Pero veis chicos Lo que me apetezca Lo que me apetezca Y luego cuando venga Ya tengo que hacer muchísimas cosas en casa Porque todo es súper desordenado O sea ahora ya sí que sí Me toca Luego ponerme en faena Pero con esto me voy a ir mejor Hola chicas He vuelto hace un rato a casa Me he tampado una hamburguesa con patatas Con la quería grabar y se me ha olvidado Una hamburguesa acá Y estoy a ver si he recogido la cocina A ver si recojo el cuarto Y si me pongo ya con lo del cabecero Que van a venir a ayudarme Es que estoy hablando de esto más De hablar escorial A ver si os puedo ir actualizando Porque el rojo este se me va a quedar cortico cortico Chicas sigo limpiando la casa La cocina ya la he barrido La he fregado y la he recogido Bueno la cocina El cuadrado que tengo La me voy a poner con la terraza ¿Os podéis creer que le he tenido que servir a una amiga? Porque antes venía la señora a limpiarme a casa Pero he decidido que Tengo que ser una señora de mi hogar Y limpiarla yo O sea os quiero decir Ahora no trabajo Antes he tenido dos trabajos Pero ahora no tengo ninguno Bueno sí la oficina Uno Pero no tengo dos trabajos Tengo uno Entonces con uno puedo yo limpiar mi casa Y todo esto Chicas os podéis creer Que no sabía Que en el universo A mis 33 años Es que esto De que siempre me voy a limpiar la casa Es mal Porque siempre me han limpiado la casa Ahora ya no Pero sí Que hay ropa Que hay lejía densa Que es como para la ropa Y lejía esta Que no es para la ropa Pues yo pensaba Que no había dos tipos de lejía Y me ha dicho mi amiga Que esta la puedo usar También para limpiar Que no pasa nada Así ya me quedo más tranquila Voy a seguir Chicas ordenando el cuarto Desastre Uy Me he encontrado este bolso Es mi bolso del hospital Mirad Las sketches Las otras Tengo dos pares Lo guardé todo aquí Cuando me sancionaron Mirad Mi tarjeta identificativa Que guay Estaba en pediatría Cuando me hicieron la tarjeta identificativa Y yo como buena profesional Tenía 50.000 Mi tenedor Por supuesto Porque no me he mezclado Con los tenedores Esto es igual Yo lo podía sacar Y dejarlo en la cocina Y se me llevaba Mi tenedor Y todo Chica eficaz Mis tijeras Mis bolis Que guay Estoy deseando volver al hospital A ver si me quitan la sancion antes A ver si ni visa no hay personal Y me quitan la sancion Que bien me lo pasaba Chicas Os juro que no era por dinero Os lo juro O sea Ganó más en mi oficina Era por placer Era tan feliz Bueno nada Que voy a seguir limpiando Chicas Mirad Por fin hay cabecero Y los cazasueños ahí No sé Si me encanta o no Esa mesita Quiero pintarla O cambiarla No lo tengo claro Así es como Y eso Está reparado Estoy en debate tío Porque me voy de vacancia Hoy es día Uno De hecho Hoy es fiesta Chicas No os lo había dicho En esa yo no supongo Seguirá patinar Porque hoy es fiesta Es el día De las islas baleares Y aunque yo me planteo Seriamente irme de la isla Qué islas más bonitas De verdad Ahí estaban todas ya Y me parecen espectaculares Ibiza, Formentera Mallorca y Menorca Todo eso Son las islas baleares Supongo que ya lo sabéis Pero pues en algún despistadillo Que es de otro país O algo así Cuatro islas Forman las islas baleares ¿Vale? Formentera Que es la más pequeñita Ibiza Que es donde llevo yo Palma de Mallorca Que es la más grande Y luego esta Menorca Que yo creo que anda ya ahí Con Ibiza No sé Creo que es un poco más grande Menorca que Ibiza No lo sé No lo tengo claro Y es una maravilla Es una preciosidad Y tenemos playas Que ni el Caribe O sea, os lo digo De hecho Este verano Os voy a enseñar Playitas de Ibiza Tengo muchas ganas No sé hasta qué punto Poder ir con la cámara Cuando se peten No, pero como yo empiezo A la playa en abril-mayo Que aún no hay mucho guirufo Pues igual puedo enseñaros Y... Y... Ah, a lo que iba Que el día 16 El 16 al 20 Me voy de viaje Con una amiga Y con su hijo a Madrid Bueno, con una amiga no Con mi mejor amiga Y con su hijo Que es como si fuese Mi sobrino Es decir, son como si fuese en familia Me voy a Madrid Porque el niño le apetece ir a la Warner Y está muy ilusionado Y... Y si hacemos un viaje Como así en familia Estoy rayada Porque puedo planificarme Para dejar esos días vídeos En el canal Aunque igual pues En vez de tener uno diario Como estáis teniendo Tenéis uno cada dos días Haré lo que pueda Con lo que tengo Chicas Pero el tema no es ese Que me lío Ahora estoy subiendo Casi uno diario Ese ritmo Es muy difícil de mantener Cuando tienes vida Cuando haces cosas Y cuando al final La suerte Y por lo que yo Al final me estoy pudiendo Mantener un poco Es porque estoy grabando mi vida Entonces al final Si que me supone un esfuerzo Porque tengo que coger la cámara Y acordarme de grabar Por ejemplo He ido a comer Y no me he acordado Estaba tan a gusto hablando Y tal Que no me he acordado Coger la cámara Pero que en general Como sentarme aquí Y hablar y contaros mi vida No me supone un esfuerzo Pues guay Lo llevo guay Pero no sé qué hacer No sé si llevarme la cámara Y grabar Vlogs en Madrid Para subiroslo luego Porque si no Luego cuando llegue No tendré contenido No me da para tanto No sé si Parar un poco el canal Porque tío Me gusta Entonces Parar en seco No sé si luego Me va a costar más arrancar otra vez No sé chicas Estoy súper rayada No sé qué hacer También obviamente No sé si mi amiga Y su hijo Van a querer salir Entonces si no También tienes que estar mirando Que enfocas Que no enfocas Que enseñas Que dices Que no dices No sé chicas De verdad Estoy como Luego también grabar En sitios públicos El retiro y todo esto Hay mucha gente No sé qué hacer ¿Qué opináis vosotras? ¿Qué haríais si fueseis yo? O sea ya os digo Que yo las ganas las tengo Pero no sé cómo gestionar Las cosas a veces Porque es que en realidad Yo aquí De esto no saco nada Lo hago porque me gusta Entonces no sé qué hacer Chicas No sé qué hacer Estoy perdida Creo que también grabaré Un blog De que me llevo De maquillaje De cremas De ropa No sé qué hacer chicas Necesito un consejo ¿Qué hago? Grabo un blog en Madrid Vamos a ir a la Warner Vamos a ir Al retiro Quiero llevarlos A Templo de Devot Quiero llevarlos A ver si podemos A algún museo Ay no sé qué hacer chicas Estoy un poco perdida Y jolín Me sabe mal O sea por una parte Quiero Irme al viaje Y disfrutar Siempre hace el viaje Le darme la cámara Y por otra parte Es como que digo Pues ya son recuerdos Y lo tengo para siempre ahí No sé qué hacer chicas Dame un consejito Anda que aún tendré días de margen Aunque tengo bastantes blogs Creo que ya tengo Uno, dos, tres acumulados Para editar y subir Pero no sé Decidme chicas Qué pensáis Dame un consejito Anda iluminadme un poco Que estoy un poco perdida Y que nada Que me lío chicas Que mañana No sé si grabaré el blog Porque mi vida no está de interesante No sé si grabaré Si no Vamos a ver Mañana si me levanto Es piega grave Y si no pues también necesito Llevo no sé cuántos días Cogiendo la cámara Seguidos y grabándoos Así que nada chicas Que tampoco quiero que os hartéis de mí Que gracias por estar ahí Y por escribirme esos mensajes de amor tan bonitos De verdad Muchas gracias chicas Que nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video